Muy buenas tardes a todos Pues aquí Ya bendecido Gracias a Dios por llegar ya Aquí compartiendo con nuestra compañía De trabajo a horas La tía Dolly La tía Dolly está bien Como siempre yo estoy viendo el almuerzo a la visita Y a las compañeras A Wendy A ver qué hace Ya estoy sirviendo la comida Aquí la estamos haciendo Porque el lugar donde estamos no está adecuado Pero gracias a Dios que lo podemos hacer Eso es lo bueno tía Dolly Fócalo mi amor lindo Así fue como las compañeras se sirvieron el día de hoy Gracias a las señoras Pues yo acabo entrando del colegio Hoy sí pedí permiso porque ya salí del colegio Hoy sí pedí permiso Gracias a la suscritora A ver tía Dolly por la carneta que nos mandó Gracias, gracias Gracias madre por los sagrados alimentos Que Dios me la bendiga Que Dios Eso lo mandó ella a David Para celebrar el cumpleaños de Wendy Y yo Como mañana es el de Wendy Ah sí El de yo y de Wendy Digo sí El de yo Dijo chavo Wendy Siéntese por piece Ustedes son las que Ya menos de ser que tenés mi cumpleaños Hoy decía el otro mes Es que sí Estoy pensando si dar mango en recado Un bocote Que consuelo con David Yo pensé que iba a decir Estoy pensando si no hay mango en ensalada En conserva Ay que rico Ay que rico Ajá No tía Dolly De que vamos a ir a comer Tienes que era un Pobremente un caldito Pero vamos a ir a comer tía Dolly Ah bueno La Shona va a ser nuestra Cocinera Especialista Sí a ella le va a tocar ese día Cocinar el arroz Sí vaya Vaya está bien Más a cocinar Otro es como de aventuras J.D. Del arroz quemado No pues a mí me gustó Me gustó ese Ese video Y en mi barrio Chavo Vaya molestarme por ese video Pero dice a la gente Que le gustaba Dice Ah antes que me acuerdo Le mando un saludo A un amigazo Que se fue para el norte A Kevin Carreto Kevin si usted va a ver Este video Pues Como le comenté Ante noche Bendiciones papá Donde quiera que esté Y que Dios Me lo bendiga Sharon también Le mandó saludos También a Kevin Sí siempre me regañé En la USA No pero en la USA No En la USA Dice que Su hermana Y su puñado Son Seguidores Y nunca se pierden Nuestros videos También a ellos Siempre compartan Nuestros videos Pues Bendiciones Él como me molesta Con Chanaz Es que Él es mi mejor amigo Y me dice Siempre me dice Este Ya no te voy a mandar Para tu chocolate Porque ya tienes A Chanaz Son celos O reclamos Le doy a veces Ahora mire Tia Dori Como nosotros Le cantamos Para su cumpleaños Entonces Ahora Usted Nos va a cantar A nosotros Obvio que sí Nosotras No nosotras No nosotras No nosotras Somos amiguis Somos amiguis Se lo agradezco Se lo agradezco Bastante Por acotarse De nosotros Y También A la ceño Que nos envió Esta comida A ella Y a su esposo Muchísimas gracias Que Dios los siga bendiciendo Y ayudándole en su trabajo Donde quiera que vayan Bendiciones Para cada uno De los escritores Que también Estaban A las cuatro y media De la mañana A una escritora Para cantarme Dice Es de morazán Mamita Sí Muchas gracias Sí Que me disculpen Mamita Ey yo la escuché Pero ¿Cómo se llama? Yo había salido A hacer unos mandados Y yo Regrese hasta La una de la mañana A mi casa Ya me iba Ya me estoy durmiendo Como a las dos De la mañana Y ella me llamó A las cuatro y media Y yo ya sentía Que me dormía Como ella me estaba A la otra Pues esas son Las mañanitas Sí Yo le mandé Como a las cinco De la mañana Creo Ay mamita Yo lo vi hasta las ocho Oiga Ya están saliendo Los puestos Bueno Muchísimas gracias Amner Por el detalle Y gracias Seño También Cara Y a su esposo Hoy También dice Tía Doris Que Que la seño Mañana Su hija Cumpleaños En la que nos mandó A la comida Junto con el de Wendy Pero mañana Le vamos a cantar Otra vez Porque Hoy no se van No El mero día El mero día Bueno 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 Quiero agradecer A Agner Y la verdad Por ese Amor Y cariño Que nos tiene Es que no dice Amner Sino que dice Agner Eso es lo que yo Me estoy riendo Es de cariño Es de cariño Porque así como Me mandó Es de cariño Y yo Dándole a todos Todos los Suscriptores Por ese gran amor Que nos tienen Y cualquier cosita Y cualquier cosita Que ellos nos manden Es un montón Para vosotros Entonces Muchísimas gracias A las personas Que nos lleven De la comida Y nos trae Aquí De la comida Y nos trae Pero también Y el Música Y el Que le ha dado ¿Qué ha dado? Bueno Bueno Nosotros Podemos A orar ¿Entendrías? Que le ha dado Y no O va a orar David Ahora David Le doy el privilegio Ya estamos pues Está bien Está bien Bueno Vamos a inclinar Nuestro rato Vamos a darle En primer lugar Gracias a Dios Por tener A nuestras dos compañeras Cumpliendo No sé ¿Cuántos años Agüeño? 32 32 Las dos A sus hermanas Nada que nos confundían Antes ¿No Wendy? Y aún todavía Siempre me lo preguntan Porque yo soy hermana De Agüeño Bueno Vamos a hablar Hasta atrás Yo soy de Guatemala ¿Y qué sabemos? Y saber ¿Quién De las dos mamás Nos tiró Primero una ¿Quién Y la otra? ¿O qué De los papás? Bueno Vamos a hablar Amantísimo A Dios Que está En la altura De los cielos Gracias Padre Por estos Sagrados alimentos Señor También Por este día Tan maravilloso Que no ha estado Señor Señor También te pido Por la vida De Agüeño Y de Agüeño También Le pido A Doris De Chavito Y de todos Nuestros compañeros Que trabajamos Aquí También te pido Señor Por las hospitales Que nos mandó Por nuestros Sagrados alimentos Padre Gracias Señor Cuídalas De Líderas También te pido Padre Por aquellas personas Que están en hospitales En las carcas En las calles Señor Te pido Que le pongas Una humanita De consciencia Señor Para que cambie Dice que tú Puedes cambiar Hasta el peor Afecino Peor Violador Señor Jesús También Señor Que te pido Por mi familia El de Tía Doris El de Huente El de todos Nosotros Señor Jesús El de nuestro Patrón También Señor Gracias Padre De la ciudad Ensemano Nuestro Conocimiento De la ciudad De la ciudad También También Padre Pedimos Que nos lleves San Y salvo A nuestro lugar Como tú Eres El dueño De nuestros corazones De nuestras vidas Padre Gracias Señor En este día Amén Bueno Vamos a Disfrutarnos De los salvados Alimentos Muchas bendiciones Para ustedes Que nos van a ver Doritos Muchas gracias Por ese amor Que le tienen A mis compañeras Muchas agradezco De mi corazón Que le dieran a ella Como que me lo dieran a mí Porque Somos iguales Que nos compartieron con Kevin Que nos compartieron con Kevin Yo ya la acompañaron Y ya la mandé a tirar fuertes A la de la iglesia ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a llamar a don Chejito a papá de tía Susy porque a él no le gusta salir en cámara entonces es muy especial y vamos a hacer caso a lo que él dice y vamos a traerlo a comer aquí con nosotros también porque eso fue nuestro deseo con Wendy compartir con él esta comida ¿Y aún? Muy buenas bendiciones para todos Ya tía Dory ya va por otro rumbo La coca la trae Por ponerle atención a David Me iba a echar la coca por otro lado De veras que se siente triste sin chenar porque si no vas ponerme sus robletas Sí ya se siente Me gustaba nuestra agenda que ellos iban a ir al otro canal a trabajar sino que yo pensé que se iban a estar con nosotros pero no vayan a pensar que nosotros no quisimos compartir con ellos porque siempre hay comentarios de dar y les agradezco por sus buenos comentarios y por los malos comentarios de todas maneras nosotros aceptamos todo y que Diosito lindo me los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!